La muerte insolenta a la Quina Ramalla Bienvenidos suscriptores a un nuevo video gente En este caso para el partidazo que van a jugar Bolivia contra Paraguay Pero antes de comenzar con el video Los invito a que se descarguen la mejor aplicación de fútbol Si, OneFootball gente La aplicación mas completa Totalmente Totalmente gratis Tanto para iOS como Android Es la mejor Anda a descargarla Noticias importantísimas de tu equipo favorito al instante Y que mejor ahora Que por ejemplo se mezclan unos horarios de los partidos Que en un ratito juegan Bolivia-Paraguay Y más tarde Unos 40 minutos Colombia contra Ecuador Así que anda a descargarla totalmente gratis Partidos Full HD de la Liga Mexicana Increíble Ahí hay muchos argentinos Tienes el Monterrey Juegos por el Mori Increíble Totalmente gratis Acá en el primer link de la descripción Nos vemos gente Ahora si con el partido Que gana el mejor Tengo mucha fe que va a ganar Bolivia Por el hecho de que Paraguay Le va a costar la altura Y Bolivia viene muy motivado Así que hinchas de Bolivia Los invito a suscribirse al canal De Paraguay también Pero confío que va a ganar Bolivia Así que me parece que sí Va a ganar Iba a decir 1-0 Va a ganar 1-0 Así que nada Vamos con el partido Repito nuevamente Que gana el mejor Y si gana Bolivia Esto se pone Hermosa la eliminatoria Se va a poner muy bueno Así que gente Vamos ahora si A ver que pasa Cosa en contra Golazo Gol Que golazo Que metió Ramallo Por Dios Gol Que pedazo de gol Onde la puso Infernal el gol que metió Que hermoso gol No Golaz En Bolivia ¿Penal? ¿Qué? Eso penal Afuera ¡Vamos! Afuera ¡Bien! Yo sabía que le iba a ra ¡Vamos! ¡Jejeje! Y en Bolivia ¡Vamos! La tiene Almirón ¿No sabés qué? ¡Uuuh! ¡Qué despido, eh! ¡Como se tapa a Lampe la cara Por el suelta ¡Se viene Moreno Martins! ¡Vamos a Martins! ¡Vamos a Martins! Con la chance de Diego no más ¡Pica más a la pelota! ¡Casi! No recuerdo El partido contra Argentina ¡Solo! ¡Dale! ¡Esto tiene que terminar en gol! ¡Esto tiene que terminar en gol! ¡Sí! 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 ¡Manuelo Martins! ¡Gol! ¡Qué golazo, boludo! Adentro lo tiene Paraguay ¡Qué golazo, boludo! ¡Qué golazo, boludo! ¡Qué bien Martins! ¡Qué contra! ¡Letal, eh! ¡Letal! ¡Ay, sé lo Duro! ¡Ay, se lo ganó! ¡Gol! Qué golazo, boludo Pensé que lo había agarrado el arquero Qué malo el arquero ese, por Dios Bien Tricota ¿Qué hizo el arquero? 3 a 0 Qué golazo 4 a Chena, último Qué bien Hay que aplaudir, boludo Partidazo de Bolivia Y Paraguay se queda sin técnico Desde día te digo, eh Desde día te digo se queda sin técnico Qué goleada Y en Bolivia Qué pedazo de gol Pero una goleada Siempre es duro El pase para Fernández Le pegan muy bien a la pelota De primera Excelente Bejarano no le quedó Tegui Ni un centímetro larga la pelota A Fernández El pase delicioso Para que Fernández llegue Qué lindo, boludo Golpee La pelota que entra en el primer palo Gana Bolivia Y sueña Sueña Sí, se acerca mucho Sí, señoras y señores Qué manera Terminó Impresionante, boludo Bueno, gente Acaba de ganar Bolivia 4-0 La verdad que Le metió un paseo a Paraguay Qué Paraguay Ya se queda sin técnico Eso te lo aseguro Así que nada Muy buen partido Bolivia Y la altura le da el plus Que nada El buen juego Más a la altura Te balean Fue lo que pasó acá A Paraguay Que un rival muy aguerrido Lo pasó por encima La verdad que Bolivia Por los últimos partidos que ha hecho Se merece un repechaje La verdad que es increíble Ese repechaje va a ser terrible Porque se va a disputar contra Colombia Paraguay Chile Bolivia Perú si gana Eso va a estar Terrible Terrible Así que nada Gente Saludos a los hermanos Bolivianos La verdad que ganaron un partido terrible Y vamos a ver qué pasa Con Colombia Que va empatando Creo con Ecuador Si no me equivoco Y Colombia Partido duro Tiene Ecuador No es fácil Y de visitante Siempre te la complica Así que nada Gente Ahora si nos despedimos Vamos a ver qué pasa Con Argentina Más tarde Vamos a reaccionar Al segundo tiempo De Colombia Como le va con Ecuador Y nada Se ponen lindas Las eliminatorias La verdad que es muy épico Se está poniendo todo Terrible Dale Bolivia Que se puede Nos vemos en un próximo video Se los quiere Bye No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.